Y sigue la gozadera con Juventud Tropical Mi brother llévame en esta dirección, pero vamos deprisa Que me anda consumiendo la pasión, por amar a esa chica Hace ya tantos meses, que me fui de su lado Pero noche tras noche, me soy a sus brazos Mete el pie de leduro, compañero taxista Le daré una sorpresa, viera que linda chica Amigo, no me obliga a ir deprisa, que traigo ya tan lisa Mi tan si hasta viejo y además, hay demasiada brisa Déjeme hablarle un poco, de la mujer que amo Es una muñequita, de cabello rizado Yo también tengo novia, y estoy enamorado Se lo hagan a un compa, que se empuja al otro lado Amigo, le confieso que jamás le mande algún recato Yo me partí la vida en trabajar, pero ya he regresado Y he juntado la plata, para poder comprarle Aquel vestido blanco, y con ella casarme Mete el pie de leduro, compañero taxista Le daré una sorpresa, viera que linda chica Amigo, yo también le quiero hablar De la mujer que amo Su tiempo se le fue puro llorar Más me la fui ganando Deténgase mi amigo, pobreza la década Pero que le sucede, aquí vive mi amada Los sorpreches de rato, ya sé que él es perdido Desde la media vuelta, se lo agradezco a mi amigo La dejo entre sus brazos, cuidará buen nombre Cuando nazca mi hijo, yo le pondré su nombre Música 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 ¡Gracias!